Sí, iniciamos la mañana con... Bueno, en realidad habíamos terminado en el día de ayer a la tarde con la novedad del problema con la Escuela 210 y anexado a la 210 el Jardín 450 que por un problema en una de las calderas vino la gente de Camusi y bueno, retiró los medidores y dejó una serie de instrucciones sobre lo que hay que arreglar y modificar para poder estar nuevamente en funcionamiento así que ese fue el primer tema que nos ocupó bueno, nos ha ocupado toda la jornada yo acabo de venir recién de la Escuela 210 donde ya está la empresa trabajando la que va a hacer los trabajos y mañana ya vamos a tener un poco el resultado de lo primero que se hace que es la prueba de aromaticidad a ver si hay alguna pérdida de gas y en base a eso después seguir con el resto de los arreglos que tenemos que hacer cambiar algunos calderones que ya están viejos hay que cambiar también una cocina en el jardín, en el 450 y bueno, y hacer algunos otros arreglos como puede ser el tema de las rejillas de ventilación que tienen que estar destapadas o sea, hay una serie de cuestiones que hay que resolver espero que no nos lleve demasiado tiempo y poder restablecer pronto las actividades normales ¿Explosión no hubo? No, 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 hubo una explosión pero fue de gases acumulados en la cámara de combustión eso es lo que me decía la gente que sabe yo la verdad, esto lo estoy repitiendo como un loro porque no soy especialista en la materia solamente estoy diciendo lo que dicen los que entienden que se acumularon gases en la cámara de combustión y eso hizo que cuando abrieron la puerta esos gases se encendieran y provocaran una explosión pero no explotó la cadera explotó solamente el gas que estaba acumulado en la cámara de combustión o sea, por suerte fue algo menor no hubo ningún daño ni personal ni material y bueno, ahora tenemos que trabajar sobre las consecuencias ¿Qué demora puede tener la obra? Bueno, eso es lo que justamente decía recién espero que sea el menos tiempo posible no podemos ahora todavía aventurar un plazo esperemos que no sea mucho y recién quizás para mañana cerca de mediodía tendremos una idea mucho más certera de cuándo vamos a poder retomar Pero mientras tanto no habrá actividad escolar no va a haber actividad escolar en la escuela en la 210 creo, tengo entendido que ya han hecho algún tipo de arreglo con las dos escuelas cercanas que son la 791 y la 159 para distribuir a los alumnos en esas dos escuelas pero ese es un tema que habré que consultarle a la directora para saber cómo va a ser esa cuestión y bueno, nosotros trabajar todo el fin de semana y tratar de que todo se resuelva lo más rápido posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!